Hola superagentes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Carlos Réntalo, coach inmobiliario y hoy estoy en Torrevieja. Tengo como invitado a un amigo, a Luis Iglesias, que os voy a pasar a presentar ahora mismo. Vamos a hablar de un tema muy importante para el sector inmobiliario, que es la segunda residencia, la vivienda vacacional y también de inversión y turística, donde es un especialista y nos va a contar cómo trabaja y cómo lleva bastantes años en el sector inmobiliario trabajando este mercado. Sabéis que estas entrevistas cuentan con el apoyo de Arbitraje Notarial, una solución para captar de una forma más segura y profesional y si necesitáis alguna ayuda o información, sabéis que podéis contar con Jesús Vara. No me voy a entretener más y voy a dar paso aquí a Luis Iglesias. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, un placer verte de nuevo. Te conozco desde 2007, más o menos, en Phoenix, Arizona. Bueno, aquí el señor era un pipiolillo por entonces, un tío muy tímido. Sí. Pero yo ya le veía maneras. Y os tengo que decir una cosa. La primera vez que yo supe que había una cosa que se llamaba Twitter fue porque estando en Phoenix, en el evento del Celebration, de repente vi en la meca de los inmobiliarios mundiales un tuit del amigo saliendo en pantalla. Y dije, coño, si esto de Twitter va a ser una cosa que mola. Lo que es la marca personal que conseguimos a través ya de las redes sociales en aquel momento, pues posicionarnos y ser visibles. Es cierto que fue un viaje maravilloso, un viaje donde fuimos a formarnos, donde se habló mucho de tecnología, de redes sociales en aquel momento, que ya estábamos viviendo una crisis. Y ahí conocí a Luis, una persona que ya destaca por sí mismo, por su estilo. Hicimos muy buenas migas porque pasamos mucho tiempo juntos. Recuerdo que... Luis, estoy saliendo completamente del guión, pero creo que esto también es parte de nosotros. Íbamos al gimnasio por la mañana, entrenábamos a pesas. ¿Te acuerdas que ya de aquella, en el hotel en el que estábamos, en Phoenix, ya se practicaba crossfit? Ya veíamos gente practicando crossfit y fue increíble. Fue momentos únicos. Pero yo quería, para que las personas que están aquí viendo este vídeo te conozcan, Luis, cuéntanos un poco. Tú estás en Torrevieja, ahí tienes una franquicia de Look & Find y luego también tienes otra agencia en Alicante, que es de la marca Avitale. Yo quería preguntarte, para las personas que no te conocen, ¿cuándo comenzaste en el sector inmobiliario? Bueno, yo empecé en Remax. Ese fue mi primer contacto con el mundo inmobiliario y realmente, bueno, pues estuve poquito tiempo. Estuve cuatro meses, más o menos, allí. Tuve la suerte de empezar con algo que es muy importante cuando entras en el mundo inmobiliario, que es una formación. Tuve acceso al curso SACIR, se llama El Éxito, ¿vale? Traducido. Y, bueno, en los cuatro meses que estuve, pues mientras me dedicaba a trabajar, a pisar suelo, a visitar, bueno, pues viviendas, propietarios, al mismo tiempo estaba asistiendo al curso, ¿vale? Que era un curso muy bueno, realmente Remax tiene un curso estupendo. Ahí me di cuenta de que, bueno, de alguna forma yo en esto era una persona válida. A partir de ahí, pues a los cuatro o cinco meses ya decidí que podía volar por mí mismo. Algo muy típico y muy habitual en esa época, ¿no? Que te sentías fuerte. En pocos sectores pasa esto. Yo en cuatro meses dije, coño, si yo aquí creo que puedo volar libre. No volé libre del todo porque notaba que necesitaba detrás un soporte todavía. Y, bueno, pues ahí pensé en la marca Lucanfine. Bueno, entonces, con Lucanfine llevo desde finales de 2006, más o menos, 2007, hasta hoy, en Torrevieja, Lucanfine. Y durante todos estos años siempre has estado más especializado en trabajar vivienda vacacional, segunda residencia. Cuéntanos cómo es trabajar este tipo de mercado. Bueno, yo nunca olvidaré las palabras de mi primer notario, el notario que me ayudó en las primeras ventas, porque yo realmente a nivel técnico era malillo, no sé si ahora soy un poco mejor, pero recuerdo una frase que nos dijo este hombre que fue, me dijo, Luis, te voy a decir una cosa, los agentes inmobiliarios de Torrevieja sois los mejores del mundo. Y yo dije, ¿y eso por qué? Sois capaces de vender cualquier cosa. Sin llegar a esa exageración que algo hay, realmente los agentes que estamos en Costa, en Torrevieja, puede ser en cualquier población por el sur de España o incluso del noreste, vendemos un producto que, sobre todo en estos años de crisis, es un producto que la gente realmente puede vivir sin él. Entonces, vender un producto que requiere de una inversión bastante importante a personas que sin ello pueden vivir y que no lo necesitan, realmente yo creo que tiene su mérito. Sobre todo, ya digo, en época de crisis, en nuestra zona hemos tenido muchísima suerte, porque hablo de Torrevieja, Alicante o Liguela Costa, porque en la época de crisis, con los precios que teníamos, claro, atraíamos muchísimo cliente de fuera de otros países. ¿Te refieres a la crisis de que en 2007, 2008, 2009 hubo una bajada de precios muy grande aquí en Torrevieja? Nos pusimos al 50% de los precios del 2007 o menos, incluso. ¿Y cómo conseguiste reconducir el negocio en aquella época? Es decir, con una bajada de precios, ¿cómo se comportaba el propietario en ese momento de crisis? ¿Cómo valoraba los servicios de una agencia inmobiliaria? Bueno, realmente el vendedor que tenía vivienda en Costa, pues normalmente tenía otra vivienda, que era la vivienda en la que vivía habitualmente, y tenía hijos. Pues entonces, claro, de repente, esa vivienda que habían comprado con tanto cariño y con tanto amor en la playa, porque era su sueño, era una carga insoportable. Entonces, claro, no les quedó otra que, sobre todo para ayudar al hijo, que a lo mejor se había quedado en el paro, o para poder sufragar los gastos de la hipoteca que tenía allí, pues no le quedaba otra que, de alguna forma, no vender, sino incluso, muchas veces, liquidar el bien de la costa. En un mercado en el que el 80% de mis competidores, de los inmobiliarios que había en Torrevieja, tuvieron que cerrar, claro, ahí quedamos un 20-25%, que realmente, bueno, pues empezamos a funcionar. Yo llegué a tocar lo que se llama técnicamente la ruina, ¿no? Claro, de repente me tuve, bueno, pues me tuve que adaptar a los nuevos tiempos. Pero bueno, nosotros empezamos, tuvimos suerte, o no sé si también imaginación, porque nosotros empezamos, en el 2007, con alquiler y conocer una compra, que eso en España no se concebía, o compra a plazos, como las antiguas letras, como compraban nuestros padres y nuestros abuelos, y yo, con esa forma de compra que evitábamos a la banca, que la banca en ese momento no daba un euro, pues empezamos a conectar promotores que tenían mucho producto ya construido, ya hecho, ya terminado, con gente que realmente necesitaba vivienda, entonces, incluso en algunas zonas, en algunas localidades de aquí de la costa, llegamos a llenar urbanizaciones, en alquiler y conocer una compra, o en compra a plazada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros conseguimos encontrar un producto... Buscar, dar una solución a lo que el mercado no podía, haciendo lo mismo no conseguías, pues, dar soluciones a los propietarios que querían vender en una situación muy complicada. ¿Y qué ha cambiado la situación que estamos viviendo ahora? Vamos a dejar atrás esos años negros, ¿no?, que hemos vivido, y siempre has estado intentando también, de alguna forma, te has interesado mucho por el marketing, por ser creativo, por ser diferente, has participado siempre en las publicidades, ¿no?, en tus escaparates, en flyers y ya. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué crees que es importante la marca personal para destacar en un mercado tan competitivo como este? Bueno, yo, mi cliente ideal, que a lo mejor va un poco a contracorriente con respecto a los clientes ideales que buscan en otras inmobiliarias, mi cliente ideal es la gente inmobiliario. Entonces, yo en la costa, pues, rápidamente descubrí que una necesidad que tenían muchísimos compañeros inmobiliarios de España era alguien de referencia que les diera servicio y que les diera confianza. Yo siempre me orientado, tanto en mis redes sociales como en mi marketing, siempre me orientado a ser un poco el compañero de ese agente inmobiliario de otra zona de España que necesitaba a alguien que le ayudara a vender su vivienda. Entonces, de hecho, en mis redes sociales, básicamente, todo lo que tengo son inmobiliarios. Esto lo tendría que cambiar porque todo ha cambiado y a lo mejor Carlos un día me ayuda, pero realmente yo pocos clientes tengo en mis contactos habituales en redes sociales, sino básicamente inmobiliarios. Es muy interesante esto, Luis, porque, de hecho, una de las cosas que yo intento transmitir es lo importante que es definir tu cliente ideal. En este caso, tú, las redes sociales y los contenidos que realizas están orientados para gerentes que estén en España o en otros puntos, ¿no? Y con el objetivo de que si tienen un referido o necesitan a alguien para comprar o vender en Torrevieja, se acuerden de ti y tú seas ese profesional, ¿no? Por supuesto. De hecho, espero que ningún cliente vea nunca mi marketing ni mi publicidad porque no vendría mi oficina. Eso lo tengo muy claro de hace muchísimos años, orientado a compañeros inmobiliarios. Por eso no soy tal Iván de unas formas de trabajo que en algunos foros veo y tal. Yo creo que, bueno, pues todo el mundo tiene una forma peculiar. Cada uno tiene su propio mercado, cada uno tiene su penitencia. Y, bueno, en este caso yo estoy, yo sí que en Torrevieja trabajo básicamente en exclusividad y cuando algún compañero quiere colaborar conmigo y no lo tiene bien cogido, incluso yo le ayudo a quizá una captación compartible, en este caso, ¿vale? Que realmente sea el Bitcoin que tenemos los inmobiliarios, la exclusiva. ¿Y qué crees que tiene que tener en cuenta una agencia inmobiliaria que quiere trabajar la parte turística de segunda residencia? ¿Qué es importante tener en cuenta, para ti, básico, en una agencia inmobiliaria de costa? Si quieres vender turismo tienes que tener buenos contactos, buenas relaciones, fuera, fuera de aquí. Una inmobiliaria que se quiera montar en costa, pues se tiene que enfocar en el producto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes producto, y de ahí la importancia de trabajar en exclusividad, si tienes producto y si tienes buenos contactos en agencias extranjeras, el agente extranjero lo que está buscando es justamente una referencia a alguien que le dé seguridad en la venta de los clientes que envía. Nosotros, yo por ejemplo, en los primeros años, cuando el mercado ruso empezaba a funcionar, yo llegué a invertir en Rusia, en Portales, he invertido en Suecia, he invertido en el Reino Unido, me he dejado un pastizal y no ha valido para nada. Porque realmente mi auténtico negocio era hacer relaciones con las agencias de allí, apartarme de ser competencia de ellos y justamente afianzar relaciones y colaborar. Menos publicidad y más relación. Básicamente, relaciones es la clave de este negocio, sobre todo si vas a trabajar con gente de fuera de aquí. Relación y comunicación. Por eso también siempre te has interesado por participar en las redes. En este caso también recuerdo eso cuando comentabas el tema de Twitter. Estamos hablando de años 2007, 2008, 2009, donde estaba tan verde. Y hoy te tengo que decir, Luis, que mira que le tengo muchísimo cariño a Twitter, pero cada vez le estoy dejando a un lado, ¿no? Porque hay otras redes sociales como Instagram, por ejemplo, que me gusta. Pues casi igual que en aquellos años Twitter. ¿Tú qué red social te funciona más? Estás comentando que lo usas, claro, para estar en contacto con inmobiliarios. Entiendo que entonces la respuesta va a ser... Los inmobiliarios dinosaurios, todos, como yo, pues por nuestra edad y por nuestros hábitos de lectura y tal, evidentemente Facebook, ¿vale? Yo soy... Usas mucho Facebook. Soy facebookero. Tengo una debilidad por Instagram. De hecho, a nivel de marketing y publicidad lo utilizo mucho porque para mí es muy fresco. Y Twitter, pues bueno, Twitter al principio hace años, después de conocer el uso de Twitter por ti, pues lo empecé a usar un poco para escuchar información, susurros. Realmente a Twitter yo nunca le he cogido tampoco el tranquillo a nivel inmobiliario. Yo pienso que es demasiado vertiginoso y la información ahí se pierde muy rápido. Se pierde. Instagram creo que es el presente futuro. Facebook. Vamos a ver lo que pasa. Para los que estamos de 40, 50 años como yo, pues estamos ahí todos metidos en el ajo. Sí, sí. Y hay que estar, hay que estar. Facebook es la red social, yo creo que para un inmobiliario que tiene que entrar... Porque todo lo que puedes hacer en Facebook se puede hacer en Instagram. Entonces, yo creo que para mí son las dos redes sociales estrella ahora mismo. Y Luis, a mí siempre me llama la atención ahora que están tan de moda los vídeos, vídeos inmobiliarios, que hacemos vídeos después de muchas también de las conferencias que realizo, donde pongo ejemplos de vídeos. Yo quiero contar en esta entrevista que Luis es uno de los referentes, porque yo pienso que es uno de los primeros inmobiliarios a hacer vídeos pues muy naturales, muy auténticos, porque habíamos estado acostumbrados a ver vídeos editados por profesionales, pero tú siempre has sido, para mí yo creo, uno de los agentes que más ha utilizado el vídeo de una forma muy natural, mostrando casas, mostrando el estilo de vida. ¿Cómo son esos amaneceres, tus paseos con...? ¿Cómo se llama tu perro el que paseas por la...? Bueno, has tenido ya, me imagino que algunos por tantos años, ¿no? Yo tengo dos estrellas, uno, bueno, pues estaría fallecido, que era Black, que Black era una auténtica estrella de Hollywood, o sea, si hubiera tenido dos piernas, pues hubiera triunfado. Y, bueno, y luego tengo a Rocky también. ¿La compañía de los perros en la publicidad? Bueno, ya sabemos que en redes sociales una foto de un gatito y un perro es éxito seguro, ¿vale? Pero en un vídeo, en un vídeo que haces, que hay veces, pues, publicas muchas fotografías en la playa, ¿no? Claro, cuando en Europa, o también en el norte, o en Madrid, ahora hay, pues, 5 grados, 3, tú estás paseándote en camiseta... Lo hago con un poquito de mal en la leche, yo creo que lo habéis notado algunos, pero sí que es cierto que cuando veo... Pero transmites eso, ¿no? El estilo de vida que tienes en tu ciudad, y eso ayuda para traer negocio. ¿Y qué piensas, por qué empezaste a hacer esos vídeos? Bueno, realmente soy un tío bastante tímido, ¿vale? Bueno, está claro que quien no le conoce no puede creer esto, ¿vale? Los tímidos tenemos esa debilidad, ¿vale? O sea, cuando tenemos algo que podemos utilizar para hacer lo que nos apetece hacer, pero sin exponernos en exceso, como en este caso un teléfono móvil, un smartphone, una cámara, pues, hombre, le sacamos jugo, sinceramente. Yo soy amigo del fresh marketing, o sea, si tengo una idea allí, pues, una idea nueva, novedosa, alguna información que yo le estoy leyendo por la mañana, pues, bueno, pues, en el periódico local, si veo que puede ser interesante para transmitir fuera de mi ámbito, en este caso, pues, a gente de Madrid, del País Vasco y tal, que son clientes habituales míos, pues, evidentemente, en el mismo desayuno se me ocurre una idea rápido, normalmente parto de una imagen y luego ya le doy el contenido. Y entonces, claro, el smartphone en mi mano es un peligro, porque, bueno, tú antes me estabas comentando que mi sonido no es bueno, pero es que yo no puedo estar buscando... No, no todos, no todos, me refiero... Un micrófono, paso, grabo y quizás la naturalidad es un poco por lo que me puedo diferenciar. No, me refería al tema de lo importante que es el buen audio. Estaba recomendando a Luis, pues, la incorporación cuando graba con el móvil de un micro, pues, que le ayuda porque Luis hace bastantes vídeos en terrazas, en áticos, y claro, aquí es una zona también que levante, ¿no? Pues, es un viento que daña la calidad del audio de los vídeos. ¿Y qué vídeos son los que más te funcionan? Es decir, para conectar con ese inmobiliario del País Vasco, de Madrid... Bueno, realmente, los vídeos que yo hago, más que para captación, porque la gente del País Vasco, de Madrid, muchas veces es un cliente que viene más orientado a la captación, los vídeos los hago un poco más orientados a la venta. Y siempre, ya digo, siempre no buscando realmente vender, porque creo que ese es el error, sino buscando el estilo de vida, la luz, pues, el calor, la brisa, el olor. De hecho, yo hablo mucho, pues, aunque el vídeo, evidentemente, es para visuales, pero hablo mucho con palabras orientadas a los auditivos. Yo creo que, bueno, vivo en una zona privilegiada, que tiene muchísimas sensaciones, que transmite muchas sensaciones, y lo que procuro es aprovecharlo. Por eso, a veces, el tema del viento y tal, que puede ser molesto, pero bueno, oye, ahí está. Es parte también de... Es parte del Mediterráneo. Del Mediterráneo, sí. Y entonces, ahora lo que estás viendo es que el vídeo también te funciona mucho, y luego también le metes este toque de humor, ¿no? Que eso es también marca personal tuya. Bueno, es un humor a veces un poquito... Un poquito peligroso, ¿eh? Sí, hay que entenderlo. Sobre todo trabajando en marcas y trabajando en franquicias, pero bueno, es una cosa que me sale y, afortunadamente, me lo permiten. O sea, es... Bueno, oye, no sé, pues caigo en gracia. Algunos no, lo sé también, ¿vale? Pero yo creo que, realmente, le tienes que meter humor. O sea, ahora mismo, la gente tiene muy poco tiempo para ver vídeos, para ver... Hay que llamar la atención. Para ver noticias. Hay que llamar la atención y pasárselo algún tiempo, ¿no? Es un poquito de gracia el tema, aunque no soy andaluz, pero... Tienes muchos seguidores, mucha gente que te apoya, y yo creo que en ese sentido, pues, te está funcionando, porque todo el mundo te reconoce y sabe cómo eres. Yo quería... Antes comentaste que el perro que tienes ahora se llama Rocky. Sí, el que tengo ahora se llama Black. Ah, Black. Y el anterior era Rocky. El Rocky era el de antes. Vale. Siempre los confundo como los nombres de mis hijas. Siempre me lo digo. A mí me pasa también. Me confundo mucho con los nombres. Así que... Luis, ¿y el nombre de Rocky tiene algo que ver con tu afición al boxeo? Bueno, evidentemente. Es... He sido practicante de este deporte, que para mí es una maravilla. Para mí es ajedrez en estado puro. Y realmente, pues, es cierto que yo vinculo muchas partes de mi comunicación a ese deporte. De hecho, creo que un día podríamos plantear un curso de boxing inmobiliario. Y sería un curso de captación y venta demoledor. Luego tengo por aquí a uno por aquí detrás. Sí, ¿no? Al amigo José Bolívares, que a lo mejor lo que se lo planteó. Pero a él como saco. Muy bien, Luis. Pues para ir concluyendo, a mí me gustaría que para las personas que estén viendo este vídeo y quieran, pues a lo mejor, hacerte alguna pregunta. ¿Dónde te pueden encontrar? Es decir, si quieren contactar contigo, ¿cuál es el mejor medio para contactar con Luis Iglesias? Como ya sabéis que yo me oriento mucho hacia mi compañero inmobiliario, tengo un blog que lo tengo hecho específicamente para ellos, para vosotros, que es tuagenteinmobiliario.es. Así de claro, ¿vale? Es otro blog que no sería conveniente que lo vieran mis clientes. Pero bueno, ahí veis un poco, digamos, la idea, la filosofía que yo tengo y quizás la apertura de mente que tengo a las formas de trabajo que hay en el mundo inmobiliario, que no es una sola. Hay muchas y para mí son todas perfectamente respetables. Muy bien, entonces en este blog compartes contenidos inmobiliarios y luego qué red social, si quisiesen contactar contigo a través de una red social, me comentabas Facebook, Instagram también. Real Estate Luis en Instagram y la verdad es que no sé cómo me llamo en Facebook. Bueno, si ponéis Iglesias Luis, creo. Iglesias Luis, si ponéis Iglesias Luis, salgo. Si queréis compartir conmigo cosas, os voy a mirar, os voy a analizar, voy a ver quiénes sois. Y si os acepto, pues ya estáis ahí metidos en mi círculo peligroso. Preparaos. Muy bien, muchas gracias Luis. Ya sabéis, si queréis dejar cualquier comentario, también compartir el vídeo, seguimos y suscribirse al canal de Carlos Réntalo para que podamos crear y publicar más entrevistas de este estilo, no lo dudéis. Muchas gracias y como no, nos vemos en el próximo vídeo. Ok, muchas gracias Carlos. Gracias.